¡Muy buenas a todos! Bienvenido al canal La Pareja Skywalker. Como podéis comprobar, el señor Skywalker no está. Ha sido detenido por el Imperio Galáctico, así que a partir de ahora me encargaré yo de hacer el canal. Yo soy el Señor Oscuro. Como muestra de mi poder, lo primero de todos voy a mostrar mi sable láser. Aquí está. Mide aproximadamente un metro y la empuñadura es de metal. Ahora pasaremos a verlo más de cerca en detalle. Bien, pues aquí tenemos el sable láser. Como podéis comprobar, este es el mango. Y el resto es la hoja. Dándole aquí, encendemos el sable. Y evidentemente los sonidos. Y ahí lo volvemos a apagar. Como podéis comprobar, está hecho de metal y tiene algunas partes de plástico. Las zonas negras. Cuando no queráis, cuando no queráis pelear, podéis desmontarlo. Tienen una peana donde puedes colocarla. Detrás de dicha peana, vienen unos agujeritos que des para colgarlo en la pared, si quieres. Si no, puedes dejarlo encima de una superficie así. Vale. Lo bueno de ésta es que se puede desmontar la hoja. Quitáis esto. Giráis aquí. Y ahora con cuidado, extraís la hoja. Esto de aquí se enfoca y se vuelve a colocar esta pieza. Ya tenemos únicamente el mango. Ahora también tiene otra pieza que sirve para colgártela en el cinturón. Lo colocas aquí, coges el sable y te lo colocas. Y mira cómo se queda el cinturón. Así lo puedes transportar cuando quieras sin tener que tener la hoja. Y luego para cambiarlo pues igual. Luego también otra cosa de este expositor es que puedes colocar las dos cosas por separado. Así. Ahora ya procedemos a volver a juntarlo. Tres. Tres. ¡Suscríbete! 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 Y ahora, ya si, el Lord Sith ya tiene el sabeláser para ir cargándose por ahí a los rebeldes. La verdad es que es un arma bastante ligera que es muy fácil de manejar. Bueno, pues ya os he mostrado una de mis fuerzas, que es este sabeláser. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no quieres sufrir mi ira, darle un like a este vídeo. ¡Suscríbete!